El Comité Olímpico respondió a Gustavo Petro por su inoportuno comentario sobre los Juegos Panamericanos 2027. En medio del proceso que adelanta el Comité Olímpico colombiano para recuperar los Juegos, Ciro Solano calificó de inoportuno los comentarios sarcásticos del mandatario que no ayudan a avanzar en el proceso. Los Juegos Panamericanos de 2027 todavía no tienen sede oficial, luego de que estos le fueran retirados a Colombia por el incumplimiento del contrato con Paran Sport por el pago de los derechos de organización. El Gobierno Nacional está intentando de todo para recuperar las justas, pero algunos comentarios del presidente Gustavo Petro no han caído de la mejor manera en la esfera del Comité Olímpico colombiano, que también está buscando recuperar las justas estableciendo conversaciones con Paran Sport. El mandatario recientemente publicó un trino en el que responde sarcásticamente sobre las fechas límite para los pagos que había establecido la institución Panamericana y el presidente del Comité Olímpico colombiano, Ciro Solano, vio estos comentarios como algo fuera de lugar. En conversación con W Radio, Solano afirmó que la publicación del presidente fue inoportuna, teniendo en cuenta que el proceso de recuperar los Juegos todavía está en curso y que este tipo de palabras no impulsan el barco a buen puerto. Me sorprendió la respuesta del señor presidente, inoportuna y sinceramente no entendí el porqué. Los canales que tiene hoy en día Paran Sport son a través del Comité Olímpico colombiano y esa lucecita estaba ahí.